Esta unidad, compañeros, ¿de qué se trata esta unidad? ¿De los diagramas de árbol? ¿De los diagramas de árbol? Son grafos. Son grafos que tienen ciertas propiedades y cuyo principio básico podría yo denominarlo como el divide y vencerás. Es como les decía, tengo mi ropa. ¿Qué es lo que hago? Lo divido para poderlo acomodar. O sea, tengo las playeras, tengo los zapatos, tengo los calcetines, ropa interior, tengo las corbatas, tengo los sacos, etc. ¿Qué es lo que es el árbol? Intentar dividir, dividir, dividir. Uno de los mejores ejemplos que podemos ver de árboles es el sistema de archivos. Los sistemas de archivos, lo que nos permiten es crear una manera de acomodar todos nuestros archivos. Y básicamente, sin eso sería prácticamente imposible de manejar. O sea, las cantidades tan grandes que hay de datos serían imposibles. Entonces, bueno, primero, ciertas cosas básicas. Raíz, ¿a qué le llamamos? Donde empieza el árbol. Puede ser la carpeta donde inicia el árbol. Puede ser, en el caso de un organigrama, puede ser la dirección. O sea, por ejemplo, en el caso del organigrama del TEC, la raíz es la dirección. En el caso de, este, de un diagrama de flujo, el árbol puede ser un, bueno, aunque no son árboles propiamente, pero bueno. Este, las carpetas principales, este, la división principal. ¿Qué es el padre? Es el que tiene ramificaciones. Es decir, la carpeta que tiene carpetas y que tiene otras carpetas, subcarpetas. El hijo es aquel que no tiene ramificaciones. Es decir, del, de ahí para abajo ya no hay más, más elementos. Hermanos o siblings en inglés, este, son aquellos que descienden de un mismo papá. Por ejemplo, yo tengo en la carpeta de documentos, una que se llama agosto-diciembre del 2020. Entonces, yo, yo puedo decir que la materia de discretas es hermana de la materia de estadística. Porque para mí las dos son materias que estoy impartiendo. Y la tutoría también es una materia o está al mismo nivel. Es una hermana o hermano de, de esa parte del árbol, ¿no? Si se fijan, es muy interesante porque, este, dicen que mucho de, de esta terminología también tuvo que ver con los árboles genealógicos. Los árboles genealógicos, este, pues son una buena manera de entender cómo es un árbol. Por ejemplo, de mis abuelitos, los papás de mi papá, Zarate, hasta la fecha, creo que llegan a cerca de 500, 500 ramificaciones. Entonces, obviamente, pues hay varios, muchos papás. Mi papá, en mi caso, pues ya murió en 2013. Y, pues, tenemos hermanos, hijos, etcétera. Descendiente. Un descendiente es aquel que existe un camino para ir de un vértice a otro. ¿Sí? Que es lo mismo que vemos nosotros, ¿no? O sea, somos los descendientes de, ¿sí? Sí. Luego, un ancestro es aquel que si regresas en el árbol, es decir, si estás en un punto y vas hacia atrás, todos los padres y padres de los padres anteriores, este, se le considera un ancestro. Una hoja, de nuevo, es aquel que no tiene ramificaciones. Uno, dos, no terminales, aquel que tiene ramificaciones. Por ejemplo, en este caso, el sistema de archivos, las carpetas, los folders, son, nodos no terminales normalmente, ¿sí? Muchas veces la altura de un árbol se puede ver como el camino más largo que hay entre el nodo raíz y alguno de sus hojas o de sus descendientes. Eso se considera como la altura de un árbol. El camino es el conjunto de vértices, todos los vértices que van a encontrar desde un determinado nodo hasta otro. Eso se considera como un camino. El ejemplo más clásico son Google Maps. Google Maps, si se fijan, cuando vamos a un lado siempre te dice, tienes que ir a tal parte y luego tienes que recorrer tal parte, da la vuelta en tal parte. Cada uno de ellos es un nodo y todos los nodos juntos forman el camino. Todo el conjunto de los vértices que unen esos nodos. La longitud obviamente es el número de vértices, ¿sí? Entre más lejos vayas y entre más complicado sea, pues tu camino es más largo. La longitud de un camino, este, lo que decíamos, el nivel de la longitud del camino de un nodo hacia el nodo raíz. Y la altura, lo que les decía, es el nivel de las hojas más distantes. Por ejemplo, aquí. Haciéndolo un poquito más grande. En este árbol lleno, yo puedo decir que tiene una altura de tres. No, más bien de dos. Uno, dos. Porque sus hijos más distantes están a dos. Esto de acá, este C, E, F, E, es una rama. Los descendientes de A son todos estos. Los papás son B y C. Las hojas son D, E, F y Z. Creo que Z. Eso es lo que nosotros vamos a entender en esta terminología de árboles. Ahora, de los árboles, en un sentido estricto, uno de los casos que estudiamos mucho son los árboles binarios. Les decía que hay dos casos. En diarios, puedes tener los hijos que quieras. Binarios, solamente puedes tener máximo dos. Entonces, ningún árbol, todos los árboles tienen que tener, en el caso de los árboles binarios, tienen que tener por lo menos el árbol raíz. Y eso, pues, aplica para todos los tipos de árboles. Aquí, a este árbol se le llama un árbol lleno porque todos los papás tienen dos hijos. Entonces, cuando todos los papás que existen tienen dos hijos, entonces se dice que el árbol está lleno. Si quisiéramos llegar a otro nuevo elemento, tendría que formarse un nivel más alto. Un árbol binario lleno, pues, es el que todos tienen sus dos. Un árbol binario completo es que todas sus hojas están en el nivel N. Dice, el árbol binario lleno es que todas sus hojas están en un nivel N o N-1. Considerando que para un hijo derecho hay siempre un hijo izquierdo. Estos árboles ocupan todas las posiciones, por lo tanto, todo árbol binario lleno es completo. Por ejemplo, este es un árbol completo porque este papá tiene sus dos hijos. Pero no es un árbol lleno porque este papá X, este, dice, todos sus hijos están en el nivel N, que es el nivel 2, o en el nivel 1. Pero esta hoja no tiene descendientes, entonces, por lo tanto, este es un árbol completo. En el sentido de que todos sus niveles, todas sus hojas que no tienen descendientes, están en el nivel N o N-1. Pero no es completo porque no todos los papás, por ejemplo, este no tiene dos bifurcaciones. Los papeles de los árboles binarios. Si acá un nivel cualquiera de árboles binarios, el número de nodos en ese nivel es dos acá. Porque obviamente va a ser, dice, el máximo número de niveles. Si nosotros en el árbol de arriba, que es un nivel 2, pues el máximo número de hojas va a ser cuatro. Luego, si nosotros tuviéramos un nivel 3, el máximo número de hojas sería ocho. Y así sucesivamente. Recordemos los conceptos binarios. El número máximo de nodos para un árbol de altura K es dos a la K más uno menos uno. Porque obviamente no se toma en cuenta el nodo raíz. Si hay el número de hojas y N2 es el número de nodos de grado 2, entonces N de cero va a ser igual a N2 más uno. Sí. Este. Hay muchas formas de representar los árboles binarios. Se pueden representar como vectores, o sea, un arreglo, una lista, etcétera, etcétera. Nada más que, sí, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos este árbol y este, y la representación es la que tiene acá abajo. Y bueno, una de las cosas más importantes que es lo que queremos ver es la siguiente. El cómo se recorre. Sí. Cuando ustedes, este, muchas veces van a ver en la computación que muchas cosas son siempre lo mismo, pero lo que va a cambiar es la manera en la que se interpretan, o la manera en la que se recorren, en la manera en la que se procesan. Eso es lo que puede variar. El contenido es el mismo. Es como las personas. Por ejemplo, su servidor, pues yo soy el mismo, de que no importa que esté ahorita en el papel de trabajo, de docente, y más adelante voy a estar, voy al banco, así que voy a estar en el papel de cuentaviente, y a veces puede estar en el papel de papá. Pero Antonio Sárate Marceleño es el mismo. Lo que varía es el concepto de cómo lo veis. Entonces, una de esas maneras es lo que se conocen como recorridos. El recorrido es cómo interpretamos el árbol binario. Entonces, aquí te dice recorrido en orden. Este recorrido se realiza así. Primero el hijo izquierdo, luego el hijo derecho, y por último, no, primero el hijo izquierdo, luego el papá, y luego el hijo derecho. ¿Sí? Esto significa que primero reviso un lado izquierdo, luego reviso la raíz, y hasta después reviso el lado derecho. En el preorden, primero va la raíz, y luego ya después va el hijo izquierdo, y luego ya después va el hijo derecho. ¿Sí? ¿Cómo cambia? Les pongo un caso familiar que creo que a muchos les puede ser conocido. Bueno, si les preguntan a sus papás o a sus abuelos, muchas veces la política era a los papás van primero. Es decir, la mejor comida va para el papá. El mejor resto va para el abuelo. Y eso cambió con el tiempo. Ahora muchas veces lo mejor va para los hijos en lugar de que los papás. Entonces, simplemente es una forma diferente de recorrido. Por último, esta es la primera, inorden, preorden, y postorden. En el postorden, primero va el hijo izquierdo, y luego va el hijo derecho, y hasta después la raíz. Diferencias entonces, en el inorden, hijo, papá, hijo. En el preorden, papá, hijo, hijo. Y en el postorden, hijo, hijo, papá. ¿Sí? Esto, de alguna manera, cambia los conceptos porque, pongamos un caso. ¿Por qué es importante para la computación y para qué sirve este tipo de cosas? Como les decía, normalmente en la computación, los circuitos, fue más fácil implementarlos como compuertas lógicas, y por lo tanto, es más sencillo usar el sistema de numeración binario. Entonces, fíjense, las compuertas lógicas se basan en eso, en conceptos binarios. Entonces, realmente cuando multiplicas 5 por 4, no multiplicas 5 por 4, sino multiplicas 5, que sería 101, por 100. O sea, todo en binario. Lo mismo pasa con las operaciones. Las operaciones muchas veces, y se dieron cuenta, de que el tratar de hacerlas como las hacemos normalmente, por ejemplo, acá arriba se puede ver el concepto de inorden. Inorden es como nosotros entendemos las operaciones. Entonces, ¿cómo es? Ok. Si yo digo 5 más 4, entonces digo, primero el hijo izquierdo, el 5. Luego el más, que es el operador. Y luego el 4, que es el otro hijo. Es como yo lo entiendo. Pero se dieron cuenta, supongo que ha de haber sido algún polaco, porque así se le llama anotación polaca, de que era mucho más eficiente el recorrido pre-orden o post-orden. Normalmente es pre-orden. ¿Sí? Así que para no equivocarme. Notación polaca. ¿Sí? Es notación prefijo. Y aquí se refiere eso. A que primero va el operador y después los operandos. ¿Por qué? Porque para la máquina es mucho, le interesa mucho más saber cuál es la operación, en lugar de saber cuáles son los operandos. Porque dependiendo de la operación, es como va a funcionar después. Ustedes recordarán, por ejemplo, en el inglés. En el inglés, ¿qué va primero, el adjetivo o el sustantivo? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Sustantivo? Va primero el adjetivo. Cuando dices the red sun, el hijo rojo, va primero el adjetivo, red, rojo, sun, adjetivo. Y en español, ¿cómo va? Al revés. Al revés. Exacto. Va primero el sustantivo, es decir, el nombre. Y luego va el adjetivo. De hecho, para sentidos de propiedad, este, también igual. Va primero el objeto y después va el dueño. No más bien al revés. Primero va el dueño y luego va el objeto. Alguien me explicaba una vez, un maestro de inglés me decía, mira, lo que pasa es que los norteamericanos, a ellos lo que les interesa saber, no es, no es qué es, sino de quién es. Entonces, por eso va primero, de Harry's house, la casa de Harry. Va primero, ¿quién es el dueño y después qué posee? El cambio en el orden, simplemente lo que indica es una mentalidad, pero puede ser útil dependiendo lo que tú quieras. De hecho, una materia que llevan como por el séptimo, octavo semestre, se llama programación lógica y funciona, lo digo porque yo lo di alguna vez. Y hay lenguajes de programación como LISP, que, este, que utilizan notaciones prefijas, o sea, tú una suma no se la das como, como estamos acostumbrados. Tú una suma se la das como, por ejemplo, cinco más cuatro, le dices más, cinco, cuatro. O sea, primero le dices qué quieres hacer y después le dices con qué lo quieres hacer. Entonces, vamos a ver los recorridos. Y en orden, en la figura 12A, dice primero el hijo y luego ya el papá. Entonces, en el orden va primero el hijo y como el hijo ya no tiene más hijos, entonces va primero el dos y luego el otro hijo, que es el cinco. Luego, ya que recorrió todo el lado izquierdo, se va al papá, que es el uno, y luego se va al lado derecho, que es el tres, y luego es el siete. ¿Qué pasa en el preorden? En el preorden me interesa saber primero los papás y luego después los hijos. Entonces, en el preorden es primero el uno, que es el papá principal, luego el dos, que es el siguiente papá, y luego el cinco. Ya cuando termino de recorrer el lado izquierdo de la figura, recuerden que obviamente esto solamente se puede hacer con binarios, porque si fuera con grado tres, cuatro, cinco, pues ya no se podría, la lógica ya no concordaría igual. Cuando terminas de recorrer el lado izquierdo, te vas al lado derecho, igual el primer papá es tres, y el último, ya que quedas el siete, es el último en recorrer. Pos orden, pos orden es primero los hijos, yo los papás. Entonces, este, de nuevo regresamos a este punto. ¿Qué pasó? De nuevo, regresamos en pos orden. Pos orden es primero los hijos y luego los papás. Dices, el uno es hijo, no. El dos es hijo, no. El cinco es el primer hijo. Ya que recorriste todos los hijos, entonces ahora si ya oyes al papá, que es dos. Luego te regresas y dices, el tres es hijo, no. El siete, sí. Por lo tanto, ves primero al siete. Ya que no hay más hijos, entonces ahora sí el papá, y por último el papá. No son valores exactamente al revés, fíjense. O sea, por ejemplo, el uno, dos, cinco, tres, siete, no es uno, tres, lo aquí debería haber sido cinco. Luego, no, no es al revés. Entonces, lo que significa son simplemente diferentes políticas de recorrer. ¿Ok? Es como, por ejemplo, cuando van al supermercado. No sé, digo, yo digo, porque yo sí voy. Y este, cuando vas al supermercado, depende la política en la que recorran los... Por ejemplo, cuando yo sé que ya nada más voy a buscar dos que tres cosas, me voy buscando por ciertos pasillos a recorrer más rápido. ¿Sí? Entonces, este... Yo lo... ¿Cómo se llama? Yo lo que haría... Sería, este... Por recordar de diferente manera. Por ejemplo, aquí. Que este es un árbol con operaciones. Primero, ¿qué es en el inorden? En el inorden es... Primero el hijo, primero... El primer hijo más a la izquierda, que es el cuatro. Luego el operador que está en medio. Y luego el cinco. Luego, este... El siguiente operador que es más. Es decir, primero un hijo, luego el papá, luego el otro hijo. Y hasta que ya recorro toda esta familia, busco la familia siguiente, que sería más. Y me voy a recorrer el otro hijo, que sería seis. Luego en medio el por. Y luego en medio el siete. Si se fijan, esta expresión de aquí es la expresión para nosotros natural. Esta es la que usamos nosotros a la hora de usar... De usar este... Valores. O sea, simple y llanamente lo que hacemos es este... Lo que hacemos es... Este... Vemos el orden en que vemos los operadores como nosotros los usamos normalmente. Y es... ¿Cómo se llama? Y lo que hacemos así, este... Lo que hacemos así, este... Regresamos... Regresamos... Y luego decimos... Bueno, ¿cuál es el siguiente papá? Por... Y cuáles son los... Ya no tiene más papás. Pues ya no. Entonces recordemos los hijos. ¿Sí? Entonces recordemos eso. ¿Cómo se hace? Se hace por... Papás... E hijos. Y no orden... Hijo, papá, hijo. Pre orden. Primero el papá y luego van los hijos. No sé, nunca lo han visto, por ejemplo, con sus abuelitos o cosas por el estilo. De que el abuelito va en el lugar principal y... Y el abuelito para acá y para allá. O bueno, la gente más viejita. Y esa es una manera de... Pos orden. Pos orden. Primero van los hijos. Que es como... Se supone que son los papás modernos. Primero los hijos. ¿Quiénes son los que tienen mejor computadora? Los hijos. ¿Quiénes son los que tienen mejor cuarto? Los hijos. Entonces, ¿cómo va aquí? Te vas del lado izquierdo. Dices, a ver, busco los hijos. Primer hijo, el cuatro. Según hijo, el cinco. Ya que no hay más hijos de este lado, entonces ahora sí, el papá. Ya que recorrimos este, que sería el hijo del más. Entonces se va por el otro hijo y recorre los dos hijos que tiene. Luego el papá de ellos y al último va el papá de todos. ¿Sí? En la figura 12.5b. En la figura 12.5c. De nuevo. En orden. Primero el hijo, luego el papá, luego el siguiente hijo y por último el papá de todos. Pre-orden. Pre-orden. Pre-orden es primero el primer papá, luego el segundo papá y por último los dos hijos. Post-orden. Post-orden. Primero los hijos, Z y W. Bueno, Z y... Esto está mal. Z, N, perdón. Aquí está. Debería ser una N en lugar de W. Z y N. Luego ya que recorriste todos los hijos, entonces ahora sí el papá. Y por último el papá principal. Hasta aquí compañeros, ¿alguna duda? Compañeros, ¿alguna duda? No, maestro. No. Simplemente no es, nada más es simplemente cuestión de ver cómo lo recorres. Les decía, por ejemplo, in orden. In orden es el que utilizamos las personas. Lo que nos tienen acostumbrados. Pre-orden es la notación polaca y esa es la que se utiliza para las computadoras. Las computadoras en realidad un programa, cuando le das esta expresión de arriba, lo que hace es convierte esta expresión en este árbol. De hecho, los programas, se los digo porque a mí me tocó una vez en la materia de estructura de datos. Tú tenías que convertir una expresión que tuviera paréntesis y la tenías que convertir en un árbol. Y luego ya que la convertías en un árbol, tenías que hacer un recorrido de las tres maneras. Aunque realmente el que usa la computadora es el pre-orden. En la computadora lo que le interesa primero es qué vas a hacer y por último le interesa saber con qué lo vas a hacer. Sí, digamos que esa es la mentalidad. Tipo de árboles binarios. Es como les decía, normalmente las P se utilizan en la notación prefija. Por ejemplo, imagínense, tienen esta expresión de aquí, A más B por menos C más B. Esta es la expresión que ustedes escriben como usuario o como cuando escriben un lenguaje en la computadora. En realidad esto se representa como esto que tienen aquí abajo. O sea, dices el más A por... Por este... A más A por... Como este más se toma como un solo elemento, esto de acá se toma como otro elemento quitándole los paréntesis. ¿Se acuerdan que cuando ustedes usan paréntesis? Lo que está dando el entender a la computadora es que tiene que ser un recorrido diferente o cambiante. ¿Sí? Entonces, al quitarle estos paréntesis, le estás diciendo que este B por va a ser un mismo elemento con esto de acá. Es decir, B por los signos, los operadores vienen siendo los papás, las letras, que aquí no se nota muy bien, pero las letras vienen siendo los... Las letras vienen siendo los hijos, los operadores. Es decir, yo las variables vienen siendo mis hojas, mis operadores más o menos entre por... etcétera. Siguen son los papás. Entonces, a la hora de que acomodo mi árbol, que si se fijan no es un árbol completo, al quitarle los paréntesis, le voy a decir... Voy a sumar C más D y luego le voy a aplicar un menos y luego lo que quede de todo esto, lo voy a multiplicar por B y lo voy a sumar a A. Si nosotros lo viéramos en pre-orden, es decir, como lo va a manejar la computadora, eso es como... como este... ¿Cómo se llama? Esa sería la manera en la que este... como tú lo entenderías, dirías C más D, le aplico un menos, lo multiplico por B y luego le sumo A. Si yo lo viera en pre-orden, diría más, porque va primero el papá, y luego diría... Este... Aquí me encuentro un por, porque busco primero los papás, busco un por, y luego busco un menos, y al final busco un más. Ya que recorrí todos los papás, le digo, primero voy a hacer una suma, luego voy a hacer una multiplicación, luego voy a hacer una resta, y luego voy a hacer un más. Hasta que termine eso, entonces ahora sí, junto C y D, y luego después junto B, y luego después junto A. Es decir, primero le doy las operaciones, y luego después le doy los... Este... Le doy los... Las variables. Haciendo una analogía, es como que alguien le dijera, pues sabes qué, vamos a comer taquitos para comer, vamos para desayunar, ahorita que todavía es hora de desayunar. Lo primero que te digo es que van a haber taquitos, ya. Después te diré de qué van a hacer, si van a hacer de huevo, chorizo, fijoles, carnita, no lo sé. En el... Así es como funciona el pre-orden, o sea, te dicen el qué, no te están diciendo con qué. ¿Y por qué es importante? Porque para la computadora, cuando llega un más, ya sabe qué algoritmo usar. Por ejemplo, con puertas, este... Con puertas, or, dice, ah, me quieren una suma, ok, voy a necesitar operadores, or, quiero una multiplicación, voy a usar con puertas ant. Viene una multiplicación, pero es muy larga. Ah, ok, voy a usar un algoritmo de boot. No me interesa qué números son. Lo que me interesa, primero, 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 es ver qué operación vas a hacer. Porque hay una cosa muy importante. Cuando estás formando estos árboles, por ejemplo, si yo pusiera el más y el menos, el más y el por juntos, no le pusiera una variable en medio de los dos, entonces el sistema se va a dar cuenta que me equivoque. Entonces es cuando mandan los famosos errores de sintaxis. Un error de sintaxis no es otra cosa más que cuando quisiste formar el árbol, no funcionó. Sí. ¿Qué significa? Pues significa de que se... Lo que les comento, cuando tratas de formar el árbol y no se crea, algo por el estilo, es decir, los variables son los hijos, los operadores son los papás. Entonces, en ese momento te das cuenta que hubo un error. En la segunda expresión, que es esta expresión más larga, a más b por c más... Bueno, no. Esto es quitándole todos los paréntesis. Ahora, si tienes esta otra expresión, c más d entre b por a menos d, se representa con este árbol. ¿Y cómo sería en infijo? En infijo. C más d, estos se suman, y luego se van a dividir entre el producto de b, que se multiplica por la resta de a menos d. Nosotros así lo entendemos, porque es la manera en que nos enseñaron. ¿Sí? Es una cuestión cultural. Obviamente, si el sistema de numeración hubiera sido diferente, o incluso las culturas son diferentes, o sea, igual, cosas tan elementales como sumar, no son iguales en todas las culturas. El concepto es el mismo, el proceso, ¿no? ¿Cómo lo vería yo en infijo, no en prefijo? Es decir, la notación que usa la computadora. Le diría primero, estas notaciones, por ejemplo, son posfijo. Estas de aquí son posfijos. ¿Cómo sería en prefijo? Ah, pues muy fácil. Sería, dividir, más. Ya no hay, este, papás de este lado. Entonces, lo que hago es, este, le pongo C más D. Sería, dividir más, C más D. Me voy del otro lado. Busco los papás que es por, y menos. Y luego, ya después pondría B, A y D. De nuevo, política. Primero, en infijo. Hijo, papá, hijo. En prefijo, papá e hijos. Hijo izquierdo, hijo derecho. Posfijo, hijo izquierdo, hijo derecho, y hasta el último, el papá. Como se puede ver en esta figura de acá, la operación final va a ser una división. Como se puede ver acá arriba, la operación final va a ser una suma. Y eso es muy interesante, porque a partir de cómo recorres, es como te va dando una idea de hacerlo más eficientemente. Recuerden que las computadoras por eso son tan veloces. En un árbol binario en donde se busca, si utilizas el árbol binario para buscar, tú tendrías que tener un cierto orden, en que de alguna manera te permita saber, el hijo izquierdo, cómo lo eliges, y el hijo derecho, cómo lo eliges. Un ejemplo muy claro es lo que se conoce en algorítmica como búsqueda binaria. ¿Ya vieron el algoritmo de búsqueda binaria? No, todavía no. Todavía no. Se los explico rápido. Búsqueda binaria, ¿se acuerdan cuando estaban en la primaria y que se formaban para tomar distancia? ¿Se acuerdan que iban en una fila y de que se ponían de los más bajitos a los más altos? Sí, profe. Ok, imagínate que no puedes ver a todas las personas. Que solamente puedes ver una a la vez, ¿ok? Entonces, este, a ver, imaginemos, te digo, no puedes ver a las, no puedes ver más que un solo elemento. Primero. Primera parte. Dice, a ver. Este. Como no sé, yo me voy a formar, pero no los puedo ver a todos. Entonces, pero yo sé que están ordenados. O sea, hay una manera ordenada de que están del más bajito al más alto. ¿Cómo le hago? Busco el de en medio. Imaginemos que hay 21 elementos. Entonces, busco la mitad de 21, sería 11, más o menos. El número 11. Si yo estoy más alto de él, ¿en qué mitad voy? ¿En la mitad de la izquierda o en la mitad de la derecha? ¿En la mitad de la izquierda o en la mitad de la izquierda? Visualícenlo. Yo tengo una fila de compañeros. No los puedo ver a todos, pero nada más puedo ver uno a la vez. Busco el de la mitad. Si yo estoy más alto que el de la mitad, ¿en qué parte voy? ¿En la mitad de la derecha? O sea, decir, los que están más altos. ¿O en la mitad de la izquierda? ¿En la mitad de la izquierda? Sí, depende de que alguno se vea. ¿En las manos altas? ¿De qué lado me voy? ¿De qué mitad me voy? ¿De la que están detrás del muchacho que está en medio o de la mitad que está adelante del muchacho que está en medio? Detrás, porque está más alto. Exacto, porque está más alto. Ahora, ¿qué pasa si repito el algoritmo y digo, esa mitad la vuelvo a dividir entre dos? Entonces, esos once, la mitad serían seis, el sexto. ¿Qué pasa si yo estoy más bajito que el que estaba en el lugar número seis? ¿Voy adelante de él o voy detrás de él? Adelante. Voy adelante. una punta. Tarde o temprano, me va a tocar que, este, que encuentre mi lugar. Entonces, en un árbol binario de búsqueda, aquí, no es que encuentre mi lugar, sino que, encuentro el lugar que correspondería a donde debería de estar un determinado valor. Entonces, se supone que búsqueda binaria me permite rápidamente, es un algoritmo de dos a la n, algoritmo natural de dos, creo, que te permite saber dónde está algo, ¿sí? Sin que tengas que buscar todo lo demás. Básicamente, aquí la idea es, este, que ustedes, este, puedan visualizar algo sin necesidad de estar recorriendo a todos, ¿ok? ¿Ya están de acuerdo, compañeros? Ok. Ok. Entonces, este, bueno, este sería el segundo tipo de árboles. Yo creo que terminaríamos con árboles. Con esto voy a checar el programa. Es que se puede ver mucho, hay mucho así, le digo, un curso completo de árboles, pero no es la idea, es nada más darles un, una introducción. Este, voy a checar el programa, si hasta aquí es donde te...